Muy buenas tardes, bienvenidos hermanos a este programa de reflexión llamado Compartiendo la Palabra, en el que leeremos la lectura del Evangelio y luego trataremos de incorporar sus enseñanzas a nuestra vida. Hoy celebramos la fiesta de Natanael, también llamado Bartolomé. Fue llamado por Felipe, por cuyas breves palabras se dejó convencer, ven y verás. Y el hombre fue y vio, y desde ese momento no se apartó más de Jesús. Ver a Jesús no es un movimiento de la vista de nuestros ojos, sino de nuestro corazón, que se dirige hacia Él. Escuchemos. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 1, versículos 45 al 51. Felipe encontró a Natanael y le dijo, Hemos hallado a aquel de quien se habla en la ley de Moisés y en los profetas, el Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le preguntó, ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y verás, le dijo Felipe. Al ver llegar a Natanael, Jesús dijo, Este es un verdadero israelita, un hombre sin doblez. ¿De dónde me conoces? Le preguntó Natanael. Jesús le respondió, yo te vi antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera. Natanael le respondió, maestro, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús continuó, porque te dije, te vi debajo de la higuera, crees, verás cosas más grandes todavía. Y agregó, les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre. Palabra del Señor. Hermanos, Bartolomé Apóstol era un hombre devoto que, como bien dice el Evangelio, vivía sin engaño, sin doblez, sin falsedad. De su boca salió una de las primeras confesiones de la divinidad de Jesús, puesto que, como muy bien indica Juan en su Evangelio, rápidamente reconoció que Jesús era el Mesías, el Salvador de Israel. La iglesia reconoce en él un ejemplo de vida digno de ser imitado, sobre todo en estos tiempos actuales. El Bartolomé vivió para dar la vida por Cristo, vivió para anunciar su Evangelio y para ser testigo del Señor. De él podemos rescatar muchas costumbres santas y muchas actitudes de fidelidad a la verdad del Evangelio. Este pasaje desarrolla un itinerario en la experiencia de fe de Natanael, también llamado Bartolomé. Primero presenta el encuentro con alguien, Felipe, que trae el anuncio. Pero que esta novedad tenga aspectos tan terrenales, porque le dijo Jesús es hijo de José, el carpintero del pueblo, José de Nazaret. Y entonces eso le suscita a él desconfianza. Entonces será el encuentro directo con Jesús el que permitirá que Bartolomé descubra que este hombre, hijo de José, de la aldea de Nazaret, es también el maestro, el hijo de Dios, el rey de Israel. Hoy decimos esta oración. Te damos gracias, Padre Dios, porque has querido enviar al mundo a Jesús, revestido de nuestra condición humana. Que cada día crezcamos en la decisión de querer conocerte y seguirte más. Dice el Evangelio, en algún pasaje, felices los que creen sin ver. Tal vez Natanael, en esa sencillez de creer que todo lo terreno no podía ser divino, no creyó de primera mano en Jesucristo. Nosotros deberíamos hacer lo contrario de Natanael. No necesitamos pruebas. Debemos y tenemos que creer que Jesús es el Hijo de Dios. Hermanos, gracias por la compañía. Mañana nos esperamos nuevamente para compartir la palabra de Dios. Que Jesús los bendiga.